Hembra, Alazán, hija de Fiscarraldo, el Fiscarraldo de Estados Unidos, hijo de Riverman, y Princesa Lluises, por Paristo. Esta potranca fue adquirida en el remate de Laras Las Cibeles y recriada en el Laras La Cala. La Madre, ganadora de una carrera a los dos años en Cristal. Tiene varios hermanos ganadores, entre ellos Vise Fitz, ganador de tres carreras en Cristal y dos en Maroñas. Perdón, tres carreras en total. Una en Cristal y dos en Maroñas. Vise Fitz, la Cés en Cristal. Cise Fitz, la Cés a los dos años en Maroñas y ganador en Las Ciedras. Y el último producto de 2006, el ganador en Maroñas, hijo de Flowerpot. Segundo en el clásico, Antonio Raúl, con el clásico Álvaro Vargas de Met. Y quinto, perdón, en el clásico, Adolfo Poléjuanico.